En atención a las medidas sugeridas por los principales organismos internacionales de salud, las autoridades sanitarias del país y diversos gobiernos del estado para la prevención, control y reducción del contagio del virus COVID-19, a partir de este lunes 23 de marzo, se suspendieron las actividades en los 858 módulos de atención ciudadana. Se reagendarán las citas establecidas para cualquier trámite después del 20 de abril. La determinación se adopta para proteger la salud de miles de ciudadanas y ciudadanos que diariamente acuden a los módulos a hacer diversos trámites y del personal del instituto que elabora en los mismos. De acuerdo con especialistas y autoridades en materia de salud, el distanciamiento social en la medida más eficaz que se pueda aplicar para evitar la propagación del virus.